La profesional al servicio del despacho de la Alcaldía, Vanessa Salcedo, responsable de la Oficina de Desarrollo Comunitario en Barranca Bermeja, se ha referido a la convocatoria por parte del Gobierno Nacional a elecciones de Juntas de Acción Comunal previstas para el próximo 28 de noviembre. Desde el Gobierno Distrital les tendremos la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que participe en el proceso de elección de Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria, que según resolución 1513 del 2021 por parte del Ministerio del Interior, contempla que la fecha de elección es el próximo 28 de noviembre del 2021 e inicia el periodo del 1 de febrero del 2021. Conocida la convocatoria de elecciones comunales, el Gobierno Distrital ha anunciado su disposición a acompañar y apoyar este proceso de eleccionario. Cualquier duda e inquietud, no duden en acercarse a la Oficina de Desarrollo Comunitario ubicado al lado de la Escuela Normal, en horario de oficina y por supuesto estaremos también en cada comuna y en cada corregimiento, dando la explicación de esta nueva resolución expedida por el Ministerio del Interior. La posesión para las nuevas juntas está prevista para el 1 de febrero del año próximo, aunque ya hay voces que piden la modificación de esta fecha de elecciones por coincidir con las elecciones de Congreso previstas para el año entrante.